FAMILIA LUQUE La mancha más adegre, la mancha más adegre Amigos del crucero, salud con la chela, salud salud Trece años en el Perú, trece años con usted mi gente Ahí, canta el ingeniero al canto Para todos ustedes a ver Dicen que Rosita es muy traicionera Juegas con el amor Juegas con cualquiera Mírame chiquilla No juegues conmigo Nada sabes de mí Soy más traicionero Juegas con cualquiera Juegas con cualquiera No sabes chiquilla Soy más traicionero Juegas con cualquiera Juegas con cualquiera No sabes chiquilla Soy más traicionero Juegas con cualquiera 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 Mujer vergüena, mujer que se respeta Claro Lo típico que ayer la canta Y los solteros también Vamos cantando Dicen que Rosita Es muy traicionera No juegas con el amor No te vas con cualquiera Mírame chiquilla No juegues conmigo No canta sabes de mí Soy más traicionera No juegues conmigo Juega con cualquiera No sabes chiquilla Soy más traicionera No juegues conmigo Juega con cualquiera No sabes chiquilla Soy más traicionera Dicen que Rosita es traicionera Dicen que Rosita es traicionera Compares Pásame, pásame, pásame Arriba Zangaro siempre Para mis amigos de la promoción de 2014 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están Mi cuata y mi cuatres Mi propio amigo Soy más traicionero Soy más traicionero Arriba, 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 arriba No juegues conmigo Juega con cualquiera ¿Qué? No juegues conmigo Soy más traicionero La promoción 2014 La promoción 2014 Llega, Llega, Llega Y ahora ¿Dónde están? ¿Dónde están los varones? Arriba las manos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Los cheleros Están tapantes de chelas Se pide ahí Los cerveceros Así que para nosotros, Javi Claro Tapicho, ¿cuándo llegamos a nuestra casita, Javi? Ya estamos tres meses afuera ¡Para aquí! Hoy llegó la chela La familia Luque Familia Luque La gente hermosa de Poponi ¡Allá! ¡Poponi! ¿Dónde están mis amigos de Poponi? Ahí, ahí, recuerdo La gente hermosa de Poponi ¡Chérenlo, Máximo! ¡Eso! ¡Chérenlo, Máximo! Oye, ellos chupan por cajas Y no por migrares, ¿no? Claro Oye, la gente hermosa de Poponi La máxima ¡Baila! ¡Gosa! ¡Y allí para ti! ¡Toma! Estamos en el bautizo y corte de pelo Y en la pequeña Evelyn Lucero ¡Claro! ¡Felicidades, San! ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? A ver ¿Dónde están los padrinos? ¡Dice! Para mi amigo Valerio Luque Álvarez ¡Ajá! ¡Allá! ¡Verdad, perdad! ¡Los madrinos! ¡Andemos esto! ¡Río Berner! ¡Laje Mamá! ¡Andando muchachos! ¡Señor Benizol! ¡Tipo, tipo! ¡Ahora! Que ya todo acabó No puedo vivir Sin tu amor Amándote Yo viviré Amándote Hasta el final ¡Várdale! Amándote Yo viviré Amándote Hasta el final ¡Hasta el final! ¿Dónde están los adorados? ¡2020! Sin ti Sin ti mi amor Yo ya no quiero vivir ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí! La clima se ha derramado Sin ti ¿Para qué quieres estar bien? ¡Vamos! ¡Vamos! La clima se ha derramado ¡Vámonos! ¿Dónde está el alferado Guido Agino? ¡Mi amigo Guido Agino! ¡Señora Benizol! ¡Turpo! Ellos son los alferados Para 2020, ¿no? 2020, claro ¡Hoy somos gratis! ¡Gratis! ¡Al fuente está el cariño! ¡Gratis! ¡Gratis! ¿Dónde está la chera? ¡Arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Gratis! 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 ¡Hacemos esto, a ver! ¡Vamos a cantar, a ver! ¡Vamos a cantar, a ver! Te extraño ¡Te extraño! Como te extraño, mi amor En soledad lloro por ti Por tu amor Amándote Yo viviré amándote Hasta el final ¡Vamos! Amándote Yo viviré amándote Hasta el final ¡Hasta el final, mi amor! ¡Vamos a ver! Sin ti Yo ya no quiero vivir ¡Vamos, vamos! Por ti ¡Savana! Estoy muriendo de pena ¡Para qué, a ver! Sin ti ¿Para qué quiero esta vida? ¡Vamos! Por ti ¡Por ti! La crima se ha derramado ¡Échame, compadre! ¡Familia Luque! ¡Salud, hermanos! ¡Familia Luque, lo máximo! ¿Dónde está la familia Luque? ¡Arriba, arriba! ¡Luque! ¡Arriba! ¡Luque, Luque, Luque! ¡Por aquí vamos! ¡Familia Luque, la crima se ha derramado! ¡Alegría Luque, la crima se ha derramado! ¡Grantes amigos de crucero! ¡Arriba siempre crucero, crucero! ¡Vamos ahí! ¡Fuerte! Sin ti ¿Para qué quiero esta vida? ¡Vamos! Por ti La crima se ha derramado ¡Vamos a ver! Sin ti ¿Para qué quiero esta vida? ¡Arriba, hermanos! ¡Por ti! La crima se ha derramado ¡La familia Fuente Flores! ¡Oye, noten ser la familia Fuente Flores! ¡Conciente, hermanos! ¡Mi amigo Ronnie Fuente! ¡Medi Flores! ¡Van a ser Cirilo Pulisaca! ¡Cladis Cutipa! ¿Dónde están ellos? ¡Para mi amigo Elgor Medido! ¡Dita Morojo! ¡Con cariño! ¡Allá! ¡Dónde está la familia Morojo! ¡Levanten la mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Para Richard! ¡Para Justina Ajo! ¡Echan gracias a ustedes, chicos! ¡Canidades Siempre! ¡Canidades Siempre! ¡Conigari del Cusco! ¡Calidades Siempre! ¡Conigari del Cusco! ¡Conigari, exportación! ¡Para este ladito está la familia Mamani! ¿Dónde está la familia Mamani? ¡A ver, levante la chela! ¡Ganchu, mananchu! ¡Por supuesto! Es yari, es yari pa' ti Que el ideal es siempre Y ahora, baila, goza Yari para ti, toma Es un carnavalito para todos ustedes Para que lo vayas y voces Para mi amigo Guido Aquino Marisol Turmo Los alferados de 2020 Por aquí, la familia Turmo A ver, la familia Turmo ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Salud papá, salud Mirache, mirache Cantemos esto Fuerte a ver Maipira, cerveza Maipira, tragucha Maipira, cerveza Maipira, tragucha Guarmimo na'zhaigua Machayoronaipa Urfimo na'zhaigua Ujayoronaipa Caricha, por favor Azcañahu y chaigua Machayoronaipa Urfimo na'zhaigua Ujayoronaipa ¿Cómo? ¡Muévase! 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 Hoy la promoción 2014 Linda cantinera Tráeme más cerveza Hoy la promoción 2014 Queridos amigos Una cervecita Quiero emborracharte Toda esta noche Cantando, bailando ¿Qué cosa? Hasta el amanecer Quiero emborracharte Toda esta noche Cantando, bailando Hasta el amanecer ¡RICO! ¡Muchas gracias por la cerveza! Hoy mis amigos de Potoni Son lo máximo Que se vengan a la chela ¡Que se vengan a la chela! ¡Alú! Bueno, aquí está la familia ¡Grandes amigos de Potoni! ¡Lo máximo! Gracias a la familia Bueno, mis amigos de Potoni ¡Brasilero! 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 ¡Cantemos esto! ¡Arriba siempre Potoni! ¿Quiere chela? ¡Mano, toma! ¡Toma! ¡Cantando! Maipira cerveza Maipira estracucha Maipira cerveza Maipira estracucha Por fin una esta igua Machayurunaipa Guardamona esta igua Ujayurunaipa ¡Eso! Machayurunaipa O armamos las deigua ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Así mi gente! ¡Linda cantinera! Traime más cerveza Más cerveza La familia Quispe La familia Quispe La familia Quispe Levante la mano Levante la cheira ¡Brasilero! ¡Ay, mi gente bonita De Potoni ¡Lo máximo! ¿Dónde están mis amigos De Potoni? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Muévase! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Muévase! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Para mis hermanos de Potoni Con cariño! ¡Y eso es los brasileños! ¡Los brasileños, claro! ¡Ay, la promoción de 2014! ¿Dónde están ellos los cerveceros? ¡Las chicas de la promoción de 2014! ¡Ellas son las chicas salteritas Que no quieren saber nada De los hombres, nada! ¡Muévase! 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 ¡Esto es ahí!